Productores de café ya dieron inicio al ciclo productivo 2019-2020, del que esperan una producción de unos 2.5 millones de quintales de café oro. Sí, en realidad estamos comenzando el ciclo productivo 19-20, ya llevamos aproximadamente quizás un 10% de avance en la producción, sobre todo ha iniciado la cosecha un fenómeno raro en las partes altas de la zona cafetalera, y las partes bajas todavía ha costado un poco la maduración. Las expectativas son positivas hasta el momento en cuanto a la producción, porque pensamos sacar quizás aproximadamente unos 2.7 millones de quintales de café oro exportables. Quizás un poco adverso a lo que dice el diputado Obregón el día de ayer, que en sus declaraciones escuché, de 3.3 millones de quintales de oro, pero la diferencia creo que viene del lado de Honduras hacia Nicaragua. Víctor Castillo, presidente de Cafetaleros de Matagalpa, además detalló que el sector cafetalero se va a mantener, a pesar de los altos costos en los insumos, la falta de financiamiento, la falta de mano de obra y los bajos precios en el mercado internacional. Para este año la verdad que yo creo que se va a mantener, a pesar de toda la problemática que hemos tenido, los costos altos de los insumos, quizás no es casa mano de obra, sino porque no la tengamos, sino porque en realidad no tuvimos el financiamiento adecuado para hacer todas las labores que se deben de hacer en cuanto a la preparación de precorte. Pero creo que en realidad sí vamos a tener un poco de escasez de producción, perdón, de mano de obra, pero sí vamos a tratar de salir más pronto, porque todo estoy bien. Noticias 12, Teresa Reyes.